La entrada del Tribunal de Atención Permanente, Kimberly Stattling, acaba de imponer la prisión preventiva a los imputados que le quitaron la vida en un hecho horrible a Ángel Rafael Cava Domingo y Jay Canela. Tres meses de prisión preventiva para cada uno de los imputados. El imputado Raimond Samuel Díaz en Rafael y Jeffrey Rafael Peña Pérez en Rafael. Alisson Moreno Rodríguez, alia Barajita y el Pidito La Vega. ¿Su nombre, doctor? Yo soy licenciado Héctor Infante. La magistrada entendió, en tanto en la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público, como nuestra querella que presentamos con constitución de actores civiles, que se reunían todos los requisitos del artículo 227 del Código Procesal Penal. Entonces, representaban peligro de fuga, gravedad del hecho, y por tanto se imponía la prisión preventiva a los encartados. Cuando vamos a recurrir, vamos a esperar el anticipo de prueba, porque hay muchas novelas en el medio del asunto. Y vamos a ver, la justicia tiene que desplegar, porque lo que ocurrió fue, aunque lamentablemente falleció esta persona, lo que se advierte es que lo que ocurrió fue un accidente, y lo que ocurre siempre, cada vez que hay una policía en la calle, la gente se... hay nervios que se saceran. ¿Hace la medida de encuesta? Tres meses. ¿A quién usted representa? A seis. Con relación a la persona a la cual yo represento, que es Alisson Moreno Rodríguez. No hay pruebas ni hay nada. Inclusive, en la calificación jurídica, quien le dé el Ministerio Público al expediente lo que dice, que menciona a la secuestra persona, a la cual estuvieron un roce. La fiscalía no quiere presentar los videos, porque ese video, lo que le da a ellos como resultado es que hubo una acolección de vehículos.